Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mí Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Ambrázame que el tiempo llere y el cielo es tan Everybody make applause to the opera, Veronica, Whitney, Colton, X and Ann Eurica Vamos a llamar ahora a la tía Erika Ambrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, tú lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra al diario Amor yo nunca de los dolores y no partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí Y en alguien que juró que nada va a sufrir a por mí Bendito que no me quiero Ambrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Ambrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene S Modelin抱zame que los baleos ¡Gracias! ¡Gracias!